Y con cuestiones mentirosas, han dicho, por ejemplo, que vos has roto tu cuarentena, o que tu esposa, o nos meten a nuestros hijos, a nuestros familiares, o que yo anduve dando vuelta. O sea, es una situación complicada, ¿no? Sí, mira, a ese personaje que te estás refiriendo, que lo voy a decir con todas las letras, Borstein lo dijo muy claro en su columna de Clarín, es candidato a pelotudo del año. Pero yo, con las infamias que constantemente ese personaje que se llama Tomás Méndez ha dicho, porque mi mujer efectivamente estuvo en la India. ¿Y sabes cuándo volvió? El 18 de febrero, cuando todavía en el país no había ni un solo caso. Pero te pidieron el pasaporte a vos. Claro, te pidieron el pasaporte para aunque sea hacer este informe con, digamos, una... Pero, aténdeme, es algo que... Aténdeme, es un tergiversador, tergiversa constantemente las noticias. Hace lo peor que puede haber en un supuesto periodista, porque es un supuesto periodista. Me da vergüenza que este señor se titule como periodista. ¿A vos te afectó psicológicamente, Gustavo? Ninguna colaboración. Psicológicamente no, me dio bronca, por supuesto, cuando te dicen una infamia de esas características. No es la primera vez que nos atacan, que me atacan a mí personalmente, a vos también, a todos los compañeros. Inclusive, de sus ex compañeros en Canal 10, hacía exactamente lo mismo. Y contra todos los integrantes de Canal 12, hizo exactamente lo mismo. Bueno, nosotros resolvimos directamente, es decir, como dice el proverbio árabe, cuando a vos te muerde un perro, no le contestás con un mordisco. Este señor no se merece ni siquiera una contestación. Me estás haciendo la pregunta y por eso hago la declaración. Es decir, no hubo ninguna violación de cuarentena, es absolutamente falso. Pero estas falsedades, estamos acostumbrados ya, el país entero sabe de quién se trata este señor, que tiene numerosos antecedentes judiciales, condenas judiciales, de manera tal que ni siquiera vale la pena seguir hablando. Gustavo, ¿estás de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno nacional? Sí, en algunas sí, en lo que no estoy de acuerdo, en algunas otras apreciaciones de tipo político, sobre todo en expresiones que ha tenido el propio presidente de la nación, llamar miserables a los empresarios, decir que Hugo Moyano es un ejemplo de sindicalista, es decir, una cosa realmente inconcebible lo que está sucediendo. Es decir, los dejos de autoritarismo que pueden surgir como consecuencia y aprovechándose de estas circunstancias realmente gravísimas que tenemos en el país y en el mundo con la pandemia, aprovecharse para llevar adelante estas cuestiones. Mira, y la última información, la que tiene Máximo Kirchner, que quiere volver a ese control de la riqueza y está pensando nuevamente en la gente del campo para imponerle que quiere un nuevo impuesto. O decirles a aquellos que en su momento participaron de blanqueo, que tienen que pagar más, son cosas realmente inconcebibles en este momento, cuando se sabe que en este país la presión impositiva es directamente intolerable. Y lo que hay que hacer es buscar la forma, cómo se va a hacer, ese es un tema, pero hay que salir de la cuarentena de alguna manera, de manera pausada, sin echar por la borda todo el sacrificio que han realizado y que seguimos realizando millones de argentinos, y sobre todo pensando que en nuestro país la posibilidad de que haya una explosión, una explosión directamente de contagio, como ha sucedido en otros países, es terriblemente cierta. Es decir, no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Mirá lo que pasa en la matanza de las informaciones que nos están llegando. Allí viven dos millones y medio de personas, en condiciones paupérrimas. Muchos no tienen ni casa, ni agua potable, ni agua ni siquiera para lavarse las manos. ¿Cómo se lavan las manos si no tienen ni agua? Yo no quiero ni...